Me han contado que hace tiempo que estás sola Que ya no quieres volver a amar Si supieras que a mí me pasa lo mismo Ahora estoy solo, sin un amor ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? Los vecinos Te han contado que hace tiempo que estás sola Que ya no quieres volver a amar Si supieras que a mí me pasa lo mismo Ahora estoy solo, sin un amor ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¡Oh, hola! ¡Gracias!